Bien, vamos a hablar un poquito de música. Tiene que ver con este arte, obviamente en la comunicación, o el arte de comunicar a través de la música. Nosotros estuvimos hablando con la banda de Roldán. Los chicos nos cuentan un poco toda esta experiencia, este trabajo que vienen realizando. Cada uno de ellos cuentan un poquito toda esta experiencia dentro de la música. Compartimos entonces la nota de la banda de Roldán. La banda surgió porque nos invitaron de la feria de artesanos de acá de Roldán. Para hacer con Lucy, que ella es también artesana ahí. Nos invitaron y nos dijeron si podíamos ir a tocar. Así como casual. O sea, fue algo súper espontáneo. Y nada, dijimos, bueno, vamos a armar unos temas, qué sé yo. Y de ahí como que arrancó toda la historia porque de ahí se acercaba gente. Nos decía, no, ¿por qué no hicieron más canciones? Estuvo buenísimo, nos encantó. La familia siempre haciéndonos el aguante. Así que nada, de a poquito fuimos consiguiendo ir a otras ferias, después a bares. Y como que nos fuimos moviendo. Primero arrancamos acá en Roldán. Después conseguimos ir a tocar a Fisherton, que por las cuestiones climáticas todavía no pudimos ir. Pero ya pronto vamos a ir. Y también conseguimos ir a Funes. Así que nos vamos moviendo de a poquito. Aparte nosotros ya teníamos la base del Instituto Ciudad de la Música, que nosotros nos conocemos los cuatro desde ahí. Entonces también esas herramientas nos ayudaron a poder progresar cada vez más. Y nuestro profe también nos ayudó a cómo armar bien la banda, qué tener en cuenta, qué no. Porque de la nada nosotros estábamos sin un profe que nos guíe. O sea, nosotros estábamos acostumbrados a hacer muestras en el Instituto. Entonces nada, o sea, de la nada dijimos, bueno, nos encontramos a la deriva. Literalmente, de ahí nace el nombre. Así que nada, vamos progresando. Para mí la música es mi vida. O sea, yo es lo que más disfruto hacer, es mi cable a tierra. O sea, yo desconecto todo ahí. Y para mí tener la banda es un orgullo enorme. Porque realmente siempre fue un plan a futuro, digamos, que tenía personal. Pero nunca me lo imaginé de esta forma. Y para mí poder hacerlo con ellos, que son mis amigos, es algo hermoso. Bueno, la verdad que también, como Emi, forma parte de mi vida. Y es todo el día estar pensando en eso, en la banda. También me gusta mucho la música desde siempre. Y es como también volver atrás y pensar, es como que la Cami chiquitita está cumpliendo un sueño, la verdad. Así que nada, súper contenta. Surge que antes del segundo show, creo que fue, estábamos charlando y dijimos, la verdad no tenemos nombre. ¿Qué podemos decir? Era siempre presentar que éramos una banda de cuatro amigos, que no tenía nombre. Y Emi dice, la verdad que estamos como a la deriva, así nuestro profe. Y una de nuestras mamás, no me acuerdo cuál, salte y dice, es que puede ser el nombre. Y bueno, la verdad que quedó así y nada, estuvimos todos de acuerdo ahí, a partir de ahí. Lo improvisado siempre termina siendo lo mejor, ¿no? Sí, obviamente. Por ahora tenemos tres fechas. Tenemos una feria en Funes. Presentaciones. La semana que viene tenemos otra en el T también de la Escuela Pedro Durch. Ya tenemos otra presentación, así que venimos a full. Esperamos a ver si se vienen más cositas. Estén atentos al Instagram, así que ahí vamos a ir subiendo todo. La música de mi vida, yo estudio música, o sea que va a ser algo que me va a acompañar siempre. Y no, la verdad que hacer algo que nos gusta, entre amigos, o sea, no se puede comparar con otras cosas. Quedó que soy el único varón, no sé qué decir. No, o sea, nos conocemos en el instituto y me engancharon a mí. Decí también que toque la guitarra y me llamaron a mí. Yo toco la guitarra desde más o menos, terminando séptimo grado, yo tocaba la batería de chiquito. Y la guitarra surgió como una alternativa, porque la batería hace mucho ruido y molestaba a mi viejo a la hora de la siesta. Entonces le agarré la guitarra a mi viejo y arranqué aprendiendo por YouTube, así solo. Y después me fui al instituto, donde seguí creciendo como músico. El sueño, por lo menos el mío, es vivir de la música. No digo de ser conocido, pero sí vivir de lo que a uno le gusta. Hablando de la banda, tal vez seguir haciéndolo como algo para divertirse. Sí, a mí me parece que lo fundamental para ser una banda es que todos los integrantes se lleven bien, se conozcan, que sea algo que nazca por amor a la música, no por algún objetivo en particular. Y se trata de juntarse, hacer lo que a uno le gusta y es algo que pasa muy en el momento. O sea, es difícil llevar una banda sin que la gente que la compone se lleve bien, porque tienen que vibrar todos en la misma sintonía, digamos. Los ensayos hacemos casi siempre miércoles y viernes. Los viernes salimos de todas las cuales, nos vamos para acá, para Roldán, y ensayamos casi toda la tarde. Y los miércoles, eso de las 7, 7 y media, también en Roldán o en San Jerónimo a veces. Y ensayamos, nos juntamos a ensayar los temas. El que con tanto amor te compartí, ya no vuelvas, no quiero lastimarte. ¡Felicitaciones a todos los chicos de La Deriva, la nueva banda de la ciudad de Roldán!